Muy buenas, hoy vamos a aprender a germinar almendras. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir almendras, si son almendras que no sean de compras, que las cojáis en una huerta, mucho mejor. Lo primero es romper la cáscara y en este caso me quedo con almendras, os va a pasar muchísimo. Ya tengo aquí una preparada y el siguiente paso, después de pelarla, va a ser introducirla en un tupper. Vamos a buscar un tupper, un recinto cerrado y vamos a poner una servilleta por encima, otra servilleta por debajo, las vamos a echar agua, se van a humedecer y, a ver, la dejaríamos tal que así. Y la ponemos ahí. Y la vamos a dejar en el frigorífico durante un periodo de dos meses. Y van a producirse una estratificación, vamos a simular que es invierno y algunas germinarán durante ese periodo de estratificación y otras germinarán posteriormente, cuando las saques del frigo y para ellas llegue la primavera. Aprovechando que me ha germinado una, os voy a enseñar que muchas veces no es necesaria la estratificación y que simplemente con romper la cáscara y ponerla a su humedad durante un periodo que llevan 15 días, salen. Pero no siempre, por lo tanto, habría que hacer un periodo de estratificación de dos meses y posteriormente salen la inmensa mayoría de ellas. Aprovechando que nos ha salido esta, vamos a aprovechar y la vamos a plantar. La idea es que vamos a conseguir un tiesto, pondremos piedras en la parte de abajo para el drenaje, tierra en la parte de arriba y sin necesidad de enterrarla mucho, por ejemplo ahí, la vamos a tapar. Tal que así. Y posteriormente la vamos a dar un regado con el fin de quitar bolsas de agua. En nuestro caso ya teníamos bastante húmeda la tierra, así que vamos a regarla poquito, pero es necesario un regalo. Una vez que han pasado tres meses, veis que el almendro ha crecido sobremanera y que tenemos un almendro ya bastante grande y lo podríamos ya empezar a pensar a trasplantar la tierra para que en unos años, 5, 6, 8, empiece a dar almendras y poder comer nuestras almendras en casa. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle un like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!